Música Regano mi cintura Hoy mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de semillas El diario en el que escribo Te doy hasta mis despues Pero no te vayas Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencio Te regalo mi nariz Yo te voy hasta mis sueños Pero quédate aquí Porque eres tú Te regalo mi silencio Te regalo mi silencio El diario en el que escribo Te regalo mi silencio 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 Gracias.